La activista y periodista cubana, Giovanni Sánchez, habló esta tarde con las cámaras de esta noche para analizar la reciente visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a Cuba. Veamos lo que le dijo a Carlos Fernando Chamorro. Giovanni, ¿cuál fue el impacto de la visita del presidente Obama a Cuba? ¿Qué balance hacen los cubanos? Supongo que hay más de un balance. Exactamente, Carlos. Yo creo que un balance es el que hace el gobierno, que parece ser bastante crítico y negativo. Si podemos leer, por ejemplo, la reflexión y los comentarios de Fidel Castro en los últimos días, son bastante agresivos contra Obama. Otro balance es el que hace la población, la gente en la calle, que yo creo que tiene mucha esperanza, mucha ilusión, a partir de esta visita, desmersurada a mi juicio. O sea, la gente piensa que San Obama va a volver a resolver todos los problemas. Y por otro balance, ¿qué hace la oposición o el sector crítico? Que, por un lado, ha recibido un espaldarazo de Obama al reunirse con ellos, pero quiere un poco más, quiere pronunciamientos más fuertes desde el punto de vista de derechos humanos, de libertad de presos políticos y de cambios. ¿Qué tanta resonancia tuvo el discurso de Obama? Lo transmitió la televisión cubana en vivo, pero después de ese momento, ¿la prensa escrita y la radio lo divulgaron o lo opacaron? Esa es una muy buena pregunta, porque el que no lo vio en vivo no pudo verlo. Después de la transmisión, en el momento que Obama estaba hablando del Gran Teatro de La Habana, pues, para sorpresa de muchos, los periódicos oficiales no transcribieron ni publicaron el discurso íntegro. Lo que intentaron hacer fue una especie de coletilla o glosa con algunos fragmentos del discurso y poniendo la versión oficial. De todas maneras, hay una Cuba profunda, sumergida y legal con redes alternativas de distribución de información donde ahora mismo sí está circulando el video, una copia pilata, de mano en mano y te puedo asegurar que tiene mucha popularidad. Así que nada más atractivo que lo prohibido y el discurso de Obama está ahora mismo en la zona de lo prohibido. En uno de los encuentros, Obama puso mucho énfasis en el potencial de cambio económico y social que representa en Cuba este sector de los trabajadores por cuenta propia. ¿Qué peso real tiene ese sector? Sí, estamos hablando de un número de cubanos que no supera el medio millón, ¿no? Y que son personas que han logrado, pues, abrirse paso en un sector privado que el gobierno llama cuenta propista, que es solo un eufemismo de privado, en ocupaciones que más bien tienen que ver con los servicios, la venta de alimentos, pero prácticamente no hay ninguna profesión, o sea, no se puede ser trabajador, abogado por cuenta propia, arquitecto por cuenta propia, doctor por cuenta propia. El hecho de que Obama empatizara y dirigiera su discurso a ellos me parece algo muy inteligente, porque es un sector que puede cambiar Cuba, pero que ahora mismo tiene muchas limitaciones por los altos impuestos, la ausencia de un mercado mayorista, la propia vigilancia del gobierno, y sobre todo la suspicacia que tiene un sistema que se ha declarado marxista-alermista sobre el hecho de empresarios y trabajadores privados, ¿no? Ahora, a diferencia de ese encuentro, el que tuvo el presidente Obama con los líderes de organizaciones de la sociedad civil que promueven derechos políticos y libertad de prensa, fue un encuentro privado. ¿Qué trascendencia tuvo para ustedes esa reunión? Bueno, pues, fue una reunión muy importante, la verdad, ¿no? Yo creo que fue un gran espaldarazo al sector crítico, al sector disidente. En mi caso particular me tocó la parte periodística, o sea, tuve que cubrir todo el encuentro, o al menos la parte del encuentro que fue pública. Y, por un lado, fue la primera vez que un presidente extranjero que visitara la isla tuviera una reunión de tanto alcance, con un grupo tan variado de activistas, escuchándolo por más de una hora y 40 minutos. Yo creo que eso fue una señal de respeto. Espero que a partir de ahora los próximos presidentes y funcionarios y, bueno, pues, diplomáticos que visiten sigan el ejemplo. Pero, por otro lado, también fue un espaldarazo a la prensa independiente. El hecho de que al menos cuatro reporteros no reconocidos por el gobierno pudiéramos entrar allí, hacer fotos, y después tener entrevistas de alto nivel con los funcionarios que acompañaron a Obama, bueno, pues, fue una manera de decir hay una prensa diferente a Granma. ¿Qué pasa en los días posteriores? Ese sector de la sociedad civil que reclama y que, de hecho, está ejerciendo un espacio de autonomía, ¿es un espacio irreversible o puede ser aplastado por la represión? Mira, en Cuba nunca se sabe, Carlos. Entonces, esto es como prácticamente una danza siniestra que puede ir dos pasos adelante y tres pasos atrás y, bueno. Pero tengo la impresión de que el patrismo también ha perdido mucha fuerza. En primer lugar, porque la generación histórica está muriendo, ¿no? O sea, son la mayoría, no imaginarios algunos de ellos y, entonces, eso también contribuye a todo lo que está pasando. Por otro lado, el golpe Obama, el impacto Obama, aunque se mueve en el campo de lo simbólico y ahora mismo realmente no hay un gran cambio después de que él se fue, ha tocado fibras del cubano, de la identidad nacional, que al castrismo le va a costar recuperar porque ya el castrismo no puede convencer, no puede enamorar, no puede hipnotizar. Entonces, Obama ha logrado hacer algunas cosas donde prácticamente el castrismo no puede competir, como es como hablar con el mayor humorista cubano, jugar un juego de dominó, comer en un restaurante privado que en La Habana, en Cuba, le decimos paladar. O sea, él se ha movido en unas líneas que deja muy atrás a todo lo que puede hacer ahora mismo Raúl Castro. En la conferencia de prensa en que estuvieron Obama y Raúl Castro, le preguntaron a Castro sobre los presos políticos, supongo que eso lo transmitió también la televisión cubana y él prometió liberarlo si le pasaban una lista. ¿Qué pasó después? Si la visita de Obama sirvió al menos para dejar en evidencia a un Raúl Castro que no puede lidiar con la prensa independiente o con la prensa libre y responder preguntas de manera no agresiva en una conferencia de prensa, yo creo que entonces, pues, la visita de Obama sirvió para mucho, ¿no? porque para varias generaciones de cubanos, incluyendo la mía, era la primera vez que veíamos a nuestro presidente o a la persona que gobierna el país teniendo que responder preguntas que no fueran cómodas, preguntas que no fueran de la prensa oficial, ¿no? y lo vimos descolocado, agresivo y sobre todo diciendo algo que yo creo que deja en evidencia el autoritarismo y la dictadura que vivimos en la isla y es que alguien, el presidente en este caso, se atreve a decir que si le presentan una lista de presos políticos va a liberarlos entre la medianoche, pero bueno, señor, es que acaso no hay un sistema jurídico, no hay jueces, no hay una justicia en paralelo al poder partidista o al poder gubernamental que tenga que decidir eso y no usted. Entonces, bueno, yo creo que fue importante ese momento. Después de eso, tengo entendido y bueno, hemos estado enterados que varias organizaciones independientes le han hecho llegar no solamente al periodista de la CNN que hizo la pregunta sobre la liberación de presos políticos, sino al propio gobierno, el listado con las personas que están en cárcel que puedan adjudicarse a motivos políticos de conciencia. Pero lo que tengo entendido hasta ahora es que no ha habido ninguna liberación. ¿Qué se espera del próximo congreso del Partido Comunista Cubano que inicia el próximo 16 de abril? ¿Hay acaso alguna propuesta de continuismo del régimen? Se espera mucho y muy poco. ¿Por qué digo estas palabras? Porque parece contradictorio en un inicio, ¿no? Mucho porque, bueno, la propia militancia del partido ya ha dado señales de que está inconforme con que no se haya hecho a lo largo de los últimos meses quizás una discusión pública lo más acertada posible sobre los temas que se van a tratar. Porque el trato creo que hay una parte de la militancia que realmente cree en el partido y que piensa que en este séptimo congreso podrían dirimirse cuestiones vitales para la organización. Y muy poco por parte de la ciudadanía porque mucha gente o la gran mayoría de la gente en Cuba ya no cree que los cambios puedan venir desde dentro del partido. Así que será un congreso y el problema que tiene ahora mismo el congreso del Partido Comunista que se va a celebrar a mediados de abril es que hagan o no hagan cualquier cosa que pase será adjudicado a la visita de Obama. Si hacen un cambio será porque Obama presionó. Si no hacen ningún cambio será como una respuesta a Obama. Así que están bastante entrampados en eso. Una última pregunta. Se fue Obama y llegó Mick Jagger y los Rolling Stones. ¿Qué le dejó a los cubanos el concierto de los Rolling Stones? Sensación de universalidad en un primer momento. Recuerden que nosotros vivimos en una isla y como diría un poeta cubano es la maldita circunstancia del agua por todas partes. Entonces de pronto una nación que se ha perdido por décadas escuchar voces tan importantes como The Builders voces como Winnie Houston Freddie Mercury nos perdimos también a Amy Winehouse o sea personalidades de la música voces importantes que vinieron y se fueron de este mundo sin siquiera pisar nuestra isla pues que al menos pudiéramos recibir la The Running Stone yo creo que que fue una señal muy positiva para los cubanos sentirse wow somos parte del mundo ¿no? Ahora bien también fue como una victoria para mucha gente gente que sufrió la censura de determinado tipo de música sobre todo el rock de pronto vio pues que eran recibidos desde el punto de vista oficial a bombo y platillo estas personas estos músicos que décadas atrás estaban estigmatizados representaban todo lo contrario de lo que quería era la propaganda oficial y simplemente pues eran prácticamente el anti-hombre nuevo ¿no? ese hombre socialista que solo pensaba en el trabajo que nunca pensaba en la diversión que no era para nada hedonista que quería formar el castrismo y que es precisamente todo lo contrario de lo que es Mick Jagger ¿no? yo creo que el concepto de The Running Stone tocó muchas fibras de recuerdos de muchas fibras simbólicas también así que positivo vos estás en Madrid vas a regresar a La Habana el medio digital que dirige es 14 y medio del cual hemos reproducido algunas historias en Confidencial ¿se lee en Cuba sin interrupción sin censura? Lamentablemente desde el día que nacimos el 21 de mayo del 2014 ya pronto cumpliremos dos años pues resulta que estamos bloqueados tecnológicamente el gobierno ha implementado un filtro tecnológico que impide a los cubanos entrar directamente a 14 y medio no obstante tengo que aclarar que vivo en un país donde hay mil y una fórmulas de saltarse la censura o sea cada persona prácticamente conoce una manera de entrar a un sitio censurado a una página prohibida a un contenido que no está accesible y eso me entusiasma porque creo que somos una isla especializada en abrir una ventana donde la puerta está cerrada gracias Giovanni buenas noches buenas noches hasta la próxima gracias colegas chau 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 ¡Gracias!